Se da la partida de la quinta del programa. Va saliendo a tomar la punta por dentro Soberbio. En el segundo lugar se ubica Puntero Mentiroso, tercero pasando por fuera Kazakchok. Cuarto han dejado a Solidario, más atrás Mystery Secret, Tan Stopable, Pico Lavalle, de colero Ecuadorian Boy. Así recorren los primeros 300 metros, Kazakchok por fuera alcanza y domina a segundo, quedó Soberbio. Tercero Puntero Mentiroso, en el cuarto lugar lo viene haciendo Solidario, luego Mystery Secret, a continuación Unstoppable, Pico Lavalle. Van llegando así a la altura de los últimos 700 metros con Kazakchok en la punta, dos cuerpos. En el segundo lugar Soberbio, tercero Puntero Mentiroso, cuarto mejorando Solidario de la mano de Mystery Secret. La que se comenzó a acercar por dentro es Pico Lavalle. Recta final de la quinta del programa, apareció Kazakchok en la punta. Kazakchok lleva dos cuerpos de ventaja, en el segundo lugar Puntero Mentiroso con Soberbio, luego lo viene haciendo Pico Lavalle, Solidario. En los últimos 250 Kazakchok en la punta, Kazakchok lleva dos cuerpos de ventaja, de atrás Solidario avanza por fuera, por dentro Soberbio. Y Ecuadorian Boy, en los últimos 80, Kazakchok en la punta, Kazakchok dos cuerpos, segundo Ecuadorian Boy llegaron. Tercero Soberbio, luego Solidario, Puntero Mentiroso. A continuación finaliza Mystery Secret, penúltima Pico Lavalle con Aztopavol. Gana la quinta del programa el ocho Kazakchok con la monta del jinete Carlos Trujillo.